Van a estar listos, entró el uno, Lewis Two Times. ¡Partida! La salida es un poco mala para el cinco, Josh Isenwright se quedó en el fondo del grupo. Deepfinger está tomando la punta, ataca por fuera, Wade Gunn, se acomoda en el segundo. Muy contenido en el tercero, Cause and Effect. Enseguida por el centro está avanzando, Ruling Tom, y por la parte externa trata de aproximarse también el caballo Daddy Lacks junto al caballo número seis, That Dog Will Hunt. Está dominando la situación Deepfinger, el irlandés con Bill Anton Georgie. El caballo Wade Gunn está ahí a medio cuerpo y no lo deja escapar cuando pasan 22-4 el primer cuarto de milla. En el tercero hay una pelea entre el caballo Ruling Tom y Cause and Effect, y más atrás está el caballo Lose to Time. La lucha insiste Deepfinger por dentro contra Wade Gunn. Wade Gunn desplaza por la parte exterior y está dominando la quinta en Golden Gate. Entraron en la recta final, Wade Gunn solo en la punta. Deepfinger no se rinde y está a medio cuerpo en el segundo, y en el tercero avanza Cause and Effect, pero Wade Gunn se perfila ganador de la quinta en Golden Gate. Solo Wade Gunn con Julien Couton. En el segundo Deepfinger, gana Wade Gunn, segundo Deepfinger, tercero el dos Cause and Effect, y el uno, Luis Tutank llegó cuarto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video